La iguana que tengo allá está a 125 yardas. Ahí está. Vamos a ver. Tengo un viento que viene de atrás. Pero allá, si pueden ver, las ramas se están moviendo bastante. Vamos a hacer un disparo de prueba a ver primero. De repente se va ya en este. Vamos allá. Ahí se fue. Vamos allá. Vamos allá.